El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 29 de diciembre, Salmo 95. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Hay gran esplendor en su presencia y lleno de poder está su templo. Cantemos la grandeza del Señor.